Un grupo de estudiantes que cursaron la carrera de Ingeniería Ambiental de la UPE, Universidad Privada del Este, sede Presidente Franco, presentaron su trabajo final de grado sobre investigación de senderismo temático y ecoturismo en la Reserva Natural Maharishi de Ciudad Presidente Franco. En ese sentido, cabe resaltar que el representante de Paraguay en la Reserva Natural Maharishi, señor Pedro Ojeda, recogió un ejemplar de la tesis para presentar en la Universidad de Maharishi en los Estados Unidos. Mencionamos también que los que presentaron y defendieron su tesis fueron Luis Ríos, Diego Barreto Salinas y Tatiana Veloto Cáceres, quienes obtuvieron la aprobación de un selecto grupo de mesa examinadora y recibieron además las felicitaciones de los emocionados familiares por tan importante logro en su vida profesional.